Música 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 a la máscara que tiene que tiene que tiene la garganta tiene algo en la garganta es un poco de inscripción está mal, está mal toma medicina para el curio te ayudamos vamos a tomar medicina vamos a tomar medicina no te ayudamos ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga, un solito, quítese de la máscara! ¡Venga, pues! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la garganta? ¿Tiene algo en la garganta? ¡Venga, pero un poco de infusión, 300,000, o menos! ¡Ah, papá! ¡Está mal, está mal! ¡Toma medicina, para que el curio, oiga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, tí! ¡Aguá, toma medicina! ¡Ya llegamos! y y y y y No, no, no. No, no, no. No, 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 no.